Este video está auspiciado por TemplateMonster, que en Halloween tendrá descuentos de hasta el 40% en plantillas WooCommerce, 35% en plantillas web y 31% de descuento en plantillas WordPress. Si quieres obtener mayor información, no olvides revisar el enlace que te dejo en la descripción de este video. Ahora sí, sigamos con el tutorial. Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy veremos algo sumamente entretenido, que son las Query en Vue. Nosotros podemos configurar estos Query Params para que puedan ser leídos efectivamente por nuestro sitio web. A futuro vamos a hacer paginaciones, por lo tanto esta sección es sumamente importante. Si nosotros por ejemplo presionamos este 1, verán que la Query es esta información que nosotros entregamos en la URL y que puede ser leída a través de Vue. Después de este igual, nosotros estamos leyendo este 1. O sea que nosotros podríamos estar en la página número 1. Fíjense que también me aparece en la consola. Si presiono el número 2, efectivamente veo la página número 2. Y si presiono el 3, también me lee la página número 3. Todo esto lo vamos a aprender de ahora en adelante. Estamos ubicados en About.View, donde tenemos un simple template y además un script. Vamos a conocer dos cositas interesantes. Primero, con nuestro router link, perdón, ¿qué estoy escribiendo hoy día? Ahora sí, con nuestro router link, nosotros vamos a hacer esas paginaciones. Si tenemos un 1, podríamos viajar a esa Query con 1. Pero para hacerlo utilizamos efectivamente el To y fíjense que estoy utilizando estos dos puntitos porque será dinámico. Colocamos el igual, las comillas y ahora abrimos un objeto. ¿Qué especificamos acá adentro? Exacto, la Query, que va a ser otro objeto. Por lo tanto, dos puntitos y nuevamente llavecitas. Acá adentro colocan el nombre de su Query. En este caso nosotros estamos utilizando Página, pero ustedes pueden colocar lo que estimen conveniente. Voy a colocar para que sea diferente, Sección, para que vean que cambia la URL. Luego que tenemos esa sección, asignamos el valor. En este caso va a ser un 1, porque vamos a estar en la página número 1. Si guardamos los cambios hasta el momento, vamos a nuestra página de About, fíjense que aparece efectivamente ese 1 y si yo lo pincho, efectivamente me aparece Sección igual a 1. O sea que a través del To nosotros podemos especificar cualquier Query que deseen agregar a su sitio web. Esto es bastante sencillo, pero nos soluciona la vida en varios aspectos. Voy a agregar las clases BtnBlock directamente a este RouterLink y también Btn y un BtnPrimary. Varias clases para que se vea un poquito más grande el número 1. Obviamente todas estas son clases de Bootstrap y aquí tenemos que tenerlos separados. Guardamos, visualizamos nuestro sitio web y exageradamente tenemos ese número 1. Ahora, si nosotros queremos hacer más paginaciones, voy a bajar y ordenar este RouterLink. Perfecto, todo esto es mi RouterLink. Lo copiamos y ustedes podrían tener ahora la sección número 2. Entonces cambiamos netamente los valores. Si guardo, visualizo mi sitio, efectivamente estamos en la sección 1 y si pincho la 2, me aparece el 2. ¿Y por qué me aparece el 12? Porque aquí no eliminé el número 1. Ahora sí, guardamos, visualizamos nuestro sitio web, pinchamos la 1, efectivamente nos vamos a la página número 1. Y si pinchamos la 2, nos vamos a la página número 2. Esto va a ser muy importante porque de alguna forma leemos esta query con su respectivo valor y podemos ejecutar alguna acción. ¿Qué acción? Por ejemplo, la de paginación. Si ustedes se van a notas, van a ver que tenemos varias notas en nuestro sistema. Por lo tanto, sería importante que si estuviéramos, por ejemplo, en la sección 1, solo no mostrar a las primeras 5 notas. Eso lo vamos a hacer en el siguiente video, pero es importante comprender cómo funcionan estas queries. Entonces, si estamos en la 1, efectivamente viajamos a esa sección. Para poder leer esta query y ejecutar una acción, nosotros vamos a utilizar el método watch. ¿Se recuerdan? Podemos utilizar el create, podemos utilizar los computed, pero ahora vamos a utilizar watch. Watch va a estar pendiente de algún dato. Si nosotros tenemos información en la data, podemos estar atentos a cualquier cambio. Pero en este caso, nosotros tenemos que estar atentos a que a la query, a esta query que se llama sección, porque su valor va a ir cambiando. Por lo tanto, ustedes, entre comillas, van a llamar a route.query. Y el nombre de su query. En este caso se llama sección. O sea que con esta línea le estamos diciendo que esté pendiente de la query que se llama sección. Esa query que nosotros hemos configurado hace unos segundos. Una vez que ya tenemos el dato a observar, vamos a abrir un objeto. Este objeto puede tener diferentes propiedades. La primera será que esté pendiente al inicio de nuestro componente. O sea que cada vez que se cargue, en este caso, el about, va a estar pendiente de esta query. Y para eso colocamos inmediate. Y su valor, true. Con esta propiedad vamos a estar pendientes entonces cada vez que se cargue nuestro componente. Entonces, ahora sí pasamos la función que se va a llamar handle. Handle recibe dos valores. Recibe un nuevo valor y recibe un valor viejo. Obviamente estos parámetros ustedes pueden colocar el nombre que quieran. Pero handle va a estar pendiente de los nuevos valores que tenga la query sección. O sea que si se cambia, por ejemplo, al número 2, va a estar pendiente con este new val. Estos parámetros son opcionales. Si ustedes solo especifican uno, va a ser el new val. Por lo tanto, nosotros vamos a estar pendientes de esta sección. Como les decía, pueden colocar el nombre que quieran. Sección. Eso va a tomar el valor que esté después de este igual. Entonces abrimos ahora llavecitas y pintemos un console con nuestras comillas especiales donde diga sección ha cambiado. Y pasamos el valor de sección. Porque recuerden que este es el nuevo valor. Entonces, cada vez que alguien haga un cambio en esta query, va a pintar esta consola. Y ya se están imaginando ustedes que a través de esta consola no vamos a hacer nada, pero podríamos ejecutar cualquier función que haga un llamado a la base de datos. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Primero probemos que esto esté funcionando. Vamos a guardar. Visualizamos nuestro sitio web. Y fíjense que sin necesidad de presionar ningún botón, ya me está pintando sección ha cambiado. Y tiene el valor de 2. ¿Por qué? Porque tenemos esta configuración en verdadero. Entonces, si ahora pinchamos el 1, fíjense que efectivamente me pinta la consola con la sección 1. Si pinto el 2, efectivamente me pinta la consola con el valor de 2. Entonces, para que vayamos entendiendo, cuando nosotros presionemos estos botoncitos, que van a ser como nuestras paginaciones, van a ser llamados a nuestra base de datos. ¿Con qué valor? Con el valor de la query, que en este caso es sección. Una vez que tenemos ese valor, podríamos decirle a nuestra base de datos que retorne nuestras notitas en forma paginada. Una sección bastante breve, pero era para que ustedes entendieran lo que era Watch y además comprendieran cómo utilizamos el router link con las queries. Muchas gracias por visualizar este video y nos vemos en el siguiente videotutorial. ¡Adiós!